Música Pero para mi fue significativo porque nunca había tocado con un baterista que tocara de verdad Música Era tocar con él, era mirarnos y reirnos ya de alguna cosa que estábamos pensando Pero así era con todos los músicos Música El nombre Pocha de la Puebla, yo leí o escuchaba la música mucho antes que nosotros Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca toqué con un baterista que toque tanto abajo de lo que toco yo soleando y que tenga tremendo sonido que no me molestase nunca, que todo suma.